Buenas noches, licenciada Cecilia Mejía, buenas noches televidentes y oyentes en diferentes partes del país. Así es, a esta hora estamos ubicados ya en el Boulevard Suyapa. Y debido a la fuerte lluvia que hubo hace un par de horas, pues hay un gran tráfico vehicular. Ustedes pueden observar, por ejemplo, cómo está esta hora. Pero antes, durante la tarde o ya para caer la noche, hicimos un recorrido cuando estaba esta lluvia. Y la mala costumbre de los hondureños, no limpiar las conitas, tirar la basura en la calle. Es lo que provoca que ciertos sectores se inunden. Tal es el caso del Boulevard Cuguay. Si ustedes observan a través de las imágenes, muchos vehículos tuvieron que detenerse porque hubo inundación en ese sector cuando estaba el fuerte aguacero. Fueron bastantes minutos los que a las personas les tocó detenerse en ese sector. Posteriormente, continuaron su ruta. Y así en diferentes partes de la capital, también nos trasladamos al sector del barrio Los Jucos. Y allí, pues gracias a Dios, ha aumentado un poco el caudal de la quebrada, que era algo que la gente está pidiendo agua. Y gracias a Dios no se han registrado problemas en ese sector que por lo general siempre hay. Ahí ha estado de manera tranquila. Lo que sí es lo que ustedes están observando a esta hora, las imágenes que proporciona Manuel Rojas. Hay un congestionamiento vehicular bastante fuerte. Ustedes observan, este es el Boulevard, por ejemplo, que va a caer hacia la rotonda del Boulevard Juan Pablo, que va hacia el Prado. Y es así como se maneja. Ya en el Boulevard Suyapa podemos mencionar que a esta hora de la noche un poco, un poco se está descongestionando a esta hora. Porque ya observamos que varios vehículos pasan. Pero ha sido un caos. La gente pitando con sus vehículos desesperados. Y es así como está el panorama a esta hora de la noche. Por ejemplo, este carril que va hacia el Boulevard, hacia Suyapa, por ejemplo, observamos que ya está un poco despejado. Sin embargo, el que va hacia el mercado, la situación se maneja un poco complicado. El Boulevard que sí está bastante, bastante complicado para circular es el Boulevard Juan Pablo. También el Boulevard Centroamérica es otro que está bastante congestionado. Así que si usted viene buscando esa ruta, busque vía alternas porque por el momento le va a atrasar un poco. Comando el Rojas es quien me acompaña en cámaras y junto a él lo que podemos informar a esta hora de la noche, compañeros. Bueno, raudales.